en administración y empezamos empezamos a hablar por la gente empezamos a decir a usted tiene problemas financieros, usted tiene problemas de adulterio, usted tiene problemas de mentira usted tiene problemas de lo que sea pero cuando vamos a la palabra los discípulos le dicen a Jesús Señor, dígamos cómo es el reino de los cielos usted recuerda y Jesús les dice el reino de los cielos es semejante a qué a un padre a un padre el reino de los cielos no es semejante a nada más que a un padre a un padre y cuando usted viene al Señor cuando usted y yo venimos al Señor nos ministraron tantas cosas oraron por nosotros